Amigos, ha llegado el momento en que requerimos de una gran fuerza de voluntad para imaginarnos una especie de reseteo de nuestras propuestas. He tratado en la última oportunidad que hablé de eliminar un falso problema, que no es que desaparezca totalmente, son las fidelidades ideológicas mundiales. Amigos, no se trata ni de andar con la posibilidad ahora inexistente de una invasión norteamericana que nos ayude, no se trata de andar en prensa contra China y contra Moscú, no se trata ni siquiera de esperar todo de una Colombia que está obligada a participar en un conflicto contra el gobierno venezolano por el control de las fronteras. Esas variables, Colombia, Rusia, China, la Unión Europea, etc., Guaidó, Maduro, estos son temas definitivamente al margen de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? El gobierno que está trambucado, está totalmente acosado por fuerzas intestinas de agotamiento completo y total de toda su historia reciente de ensayos de la economía delictiva y que tiene el acoso de GANs, de la droga y de GAN delictivo, contrario como las fuerzas de la disidencia de la FARC en frontera y que tienen las propias fuerzas armadas venezolanas, la fuente fundamental de debilitamiento, porque es una fuerza que pierde capacidad a partir de la instalación del delito interno, de la salida de armas, de la compra-venta de recursos de las fuerzas armadas, que todas van a parar al delito. Y la imposibilidad de crecer o de adueñarse de tesoros, como en el pasado cuando administraban un colosal Estado petrolero multimillonario. Ahora tiene que repartirse adentelladas las escasas divisas que le provee esa economía ilegal y de contrabando. A ver, yo no voy aquí a proponer nada que sea fuera de la lógica. Yo lo que estoy abogando es porque pensemos con la lógica de la evolución de estos acontecimientos. ¿Qué es lo más lógico? Que el gobierno, que ha fracasado total y completamente, totalmente en la economía llamada socialista, esa porquería se acabó, el socialismo se acabó, y es bueno que empecemos a entender las consecuencias de esto. No hay más socialismo económico, no hay más estatismo que funcione. Toda esa porquería del tinglado económico del chavismo lo reventó Maduro. Lo reventó Maduro. ¿Y por qué lo van a sustituir? No hay nada, no hay nada. Solo la economía capitalista en su versión más cruda. La economía capitalista delincuente o la economía capitalista que aprovecha los intercicios de ese vacío, de ese colosal vacío para meterse, porque hay horror al vacío. O sea, todo vacío tiene que ser llenado y se han metido en estas cantidades pequeños y muchos y grandes negocios de la economía chavista en pleno estallido y en plena capacidad para abrir oportunidades que nadie se imaginaba. Y tenemos entonces boliburgueses, bolichicos, contrabandistas, guerrilleros, narcos, antinarcos, oficiales, todos contrabandistas de todo tipo haciendo negocios. Y ha venido a florecer una economía que entre el 10, el 5, el 10% ocupa estas fuentes, digamos, de dinamismo económico. Y son esas fuentes de dinamismo económico las que pueden dar sobrevida al gobierno. Amigos del gobierno, yo no voy a decir aquí una cosa que les da una excelente idea, porque ustedes se lo han planteado, pero tienen un currillo extraordinario para asumir las cosas. ¿Quieren ustedes sobrevivir unos meses más? ¿Quieren sobrevivir unos meses más? Abran la frontera, agilicen con la libre entrada de mercancía, lo que significaría un alivio para la población, para la escasez y la hambruna. Permitan toda clase de transacciones, ya lo han permitido el dólar, han bancarizado la dolarización, han permitido, si quieren perseguir algo, persigan la usura de los bancos, que por colocar un millón de dólares ahí, cobran 50 mil dólares, el 5% por tratar de sacar esos dólares del país. Esos impuestos pueden ser bajados al mínimo. Esa es una venta de crecimiento. Es difícil que renuncie a esa tajada, a ese mordisco del impuesto al manejo de los dólares. Pero si ustedes liberalizan el mercado de dólares, si ustedes liberalizan el mercado de frontera, si ustedes permiten la entrada de divisas, la entrada de mercancía, la entrada y salida de toda clase de recursos en materia de, que facilitados por un transporte de libre circulación al interior de nuestro país, proviniendo de países vecinos, ustedes podrían aliviar la economía de las tensiones explosivas que padecemos. ¿Eso les dará sobrevida? Ustedes pueden creer que sí. Sí, yo creo que eso facilita la muerte más rápida de lo que queremos, de ese capitalismo de pacotilla, sujeto a la voluntad de los malandros, de todo tipo y de las mafias que cunden en esa Venezuela del planalto generalizado, de Trenyadagua, de Ulexi, el Otto, el ¿cómo se llama? el Coqui, de los LLN. Es decir, porque lo que queremos es, una vez que ya no pudimos hacer nada con una fuerza armada, que se metió a delinquir también. Una vez que no es posible imaginar en invasiones ni nada, hagamos un pacto con la realidad. Señores jampones, agárrense cada uno por el pescuezo al enemigo que quieran y dispútense este pobre país. En esta disputa de caimanes de la economía delictual, está la esperanza de que Venezuela puede encontrar una salida en los próximos meses y años. ¿Y dónde está esa salida? En las libertades económicas, que deben ya asumirse como una realidad visible, porque el gobierno no pudo controlar más. ¿Desde cuándo no ven ustedes los funcionarios de esto con un chalequito del inspector no sé qué vaina y del misterio tal? ¡Se acabaron! ¡Se acabaron porque los chale... No es porque se acabaron los chalequitos, se acabó la manguangua de andar abusando de la población y poniendo reglas y más reglas y más reglas para pechar, para el impuesto de la maldita corrupción de los funcionarios que van a corromperse. ¡Si ya acabaron con la economía! La nueva economía no necesita de esos inspectores. ¡Aborrece los inspectores! Si el gobierno quiere medio sobrevivir, que dé libertad a la economía en absolutamente todos los terrenos y donde sea viable entonces que los sindicatos puedan defender sus intereses, que los trabajadores puedan organizarse para defender su nivel de vida, que los empresarios puedan iniciar toda clase de negocio, que puedan liberalizarse todas las permisologías para hacer viable una reinauguración de la economía venezolana post-chavista, porque ya empezamos a vivir el post-chavismo que ahora está en germen en esa nueva economía que emerge de las catacumbas de la ilegalidad para transformarse en grandes corrientes de intercambio de personas, mercancías, ideas, etc. El receteo de Venezuela empieza por la propiedad privada, empieza por la libre circulación de mercancías, por la apertura de frontera, por la libertad cambiaria y restricta. Allí empieza el receteo de Venezuela y por supuesto necesitaremos otra oposición. ¿Por qué todo esto no cuadra con el discurso de la oposición? ¿Ustedes saben por qué? No cuadra, porque ellos quieren un acuerdo con el malandraje chavista. Ellos no pueden vivir sin los malandrajes y los chavistas no pueden vivir sin el malandraje de la nueva. Ahora la Nela se. Bueno, esa Nela y ese PSV están condenados a perecer juntos, porque en la nueva etapa de Venezuela no es verdad que ellos nos representen. La inmensa mayoría de la población detesta a los chavistas y detesta esa oposición de vagabundos y de vivianes. No los quieren, no los quieren. Inicialmente pueden haber algunos sectorcitos que lanzan vivas y tal porque quieren asociarse a alguna rosca esta de vivianes del Estado, que quieren hacerse elegir en alguna de esas listas de, ¿cómo se llama? De mamporreros del chavismo en las justas electorales y para ver cómo carajo hacen trampa también para que los asocien a las grandes trampas de las máquinas de magnate para ellos salir favorecidos en la roñar ahí, ¿cómo se llama? Agarrar algo aunque sea fallo de los presupuestos estos miserables de alcaldías y gobernaciones. Eso es de quinto orden hoy por hoy. Esa clase política no tiene capacidad para reconstruir Venezuela y el chavismo perdió toda autoridad para poder seguir gobernando Venezuela. Necesitamos una nueva clase política y necesitamos una clase política que con realismo asuma que es muy difícil que Venezuela sin reconstruir las fuerzas armadas es muy difícil que pueda combatir el delito. Necesitamos una nueva fuerza armada necesitaremos una revolución interior. Esa palabra es maldita pero es la única que explica un cambio drástico y radical de todas las instituciones del Estado. Necesitamos un nuevo Estado y para asumir esas grandes tareas de una educación al servicio del trabajo y de las mejores tradiciones una capacidad de empleo a partir de una reconstrucción de la economía petrolera a partir de una reconstrucción de la economía minera y de todo el parque industrial de Venezuela de los servicios todo ello en una gigantesca tarea de reconstrucción del parque físico de la economía de base del Estado la vuelta de muchos de los emigrados la compenetración con Colombia en una economía común y con varios países de América de habla hispana la compenetración con la economía de Florida y con los Estados Unidos permitida por supuesto por una superación del chavismo y de toda esta economía delictiva esa nueva fase de Venezuela no necesita el chavismo no necesita la MUD que son sus cómplices necesitamos una nueva clase política y esa nueva clase política hay que organizarla a partir de nuevos parámetros que no sean las servidumbres ideológicas del anticomunismo este tonto que cree que Putin es comunista Putin es un comunista un carajo y China sí sí es comunista pero es el partido que dirige China pero el totalitarismo chino se entiende para entender se entiende con quien quiera venderle vainas y comprarle cosas a China de manera que nosotros sin ser comunistas y aborreciendo el régimen chino podemos comprarle mucho a China y venderle mucho a China a condición de que invierta cantidades impresionantes que necesita ese país para digamos tener acceso masivo a nuestras materias primas necesitamos nexos con Rusia necesitamos nexos con sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea pero para eso mis amigos se necesita un factor de confianza se necesita otro sistema político y ese sistema político no es esta mugre de narcos oleados de padrinos y de espías y borregos del chavismo y del castrismo cubano no es este país de nicho de guerrilleros colombianos echando de vaina al gobierno colombiano no es esta frontera de narcos y de comprometidos con el delito y las redes de los narcotraficantes mexicanos para inundar de coca a los Estados Unidos amparados por Padrino Maduro y las guerrillas disidentes o no de la FARC en frontera venezolana esa nueva etapa del país mis amigos tiene que venir de un colapso de este régimen y nosotros creemos que ese colapso puede darse el día menos pensado amanecerá el país con una voluntad de que ya está bueno ya de que el chavismo debe marcharse de que la MUT no es solución y puede venir una fractura militar nosotros seguimos abogando aunque sea una peste la que gobierna las fuerzas armadas de Venezuela ojo que allí hay mucha gente que al nombre de la nación le tocará defender algún esquema de reconstrucción del estado pues bien bienvenidas sean las rebeliones militares bienvenidas sean las disidencias internas bienvenidas sean cualquiera de los planes que quiera el gobierno emprender para liberalizar la economía porque de ellos también dependen para comer ellos si no liberalizan la economía se envainan por eso están obligados a liberalizar y nosotros saludaremos todo lo que sea más libertades más capacidad de comercio más importación de capitales más fronteras abiertas más intercambio bancario más dolarización de la economía más luchas sindicales y reconstrucción del movimiento obrero nosotros necesitamos una nueva fase en este gobierno auspiciado esta nueva fase por el derrumbe de la burocracia totalitaria cubana y el derrumbe de la casta de malandrines del PSV y su socio de los narcos de las fuerzas armadas amigos ojalá esto sean unas pistas solo a mí no aspiro una como se llama una comprensión acabada de lo que tenemos entre manos y de unas propuestas yo solo quiero que los repúblicos y los amigos de los repúblicos empecemos a pensar que más allá de las luchas ideológicas más allá del globalismo y el antiglobalismo y no sé cuántas vainas más que se le puede ocurrir para dividirnos internamente y en la emigración empecemos a pensar que Venezuela debe ser reconstruida y que hemos logrado sin proponérnoslo como una derivación lógica del atascamiento de la sociedad venezolana hemos logrado un triunfo espectacular sin que nadie se haya enterado todavía es que el capitalismo vuelve a abrirse pago en la economía venezolana y que el estatismo chavista castrista está haciendo agua y siendo echado dejado atrás por las fuerzas del mercado y empieza a florecer y a ser exigente una mayor corriente de inversión cada vez mayor una relación inmediata con la libertad de importación y con la libertad de frontera que debe ser nuestra próxima etapa para empezar a salir en serio de todos estos parásitos y ampones que dirigen el estado venezolano y dirigen la clase política incluyendo los opositores asociados al gobierno y el estado